Hoy hablaremos sobre una problemática que afecta a miles de niños en Lima, la falta de desayunos escolares a pesar del inicio de clases. Esta situación ha sido resaltada por el programa estatal Calibarma y ha generado preocupación entre la comunidad educativa y los padres de familia. Antes de adentrarnos en los detalles, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. El pasado fin de semana, se evidenciaron los desafíos que enfrentan las instituciones educativas en la capital peruana para proporcionar desayunos a sus alumnos. ¿La razón? La falta de entrega de raciones por parte de Calibarma, un programa que busca garantizar la alimentación de los estudiantes en todo el país. En un reportaje reciente, se destacó la difícil situación que viven los padres de familia, quienes luchan contra dificultades económicas para alimentar adecuadamente a sus hijos. Muchos de ellos continúan solicitando información sobre la fecha de entrega de los alimentos prometidos, pero las respuestas parecen diluirse en el aire. Mónica Moreno, directora del programa Calibarma, explicó en el informe que apenas se logró atender a menos del 50% de los 300.000 niños en Lima debido a la escasez de proveedores. Esta cifra es alarmante y revela una situación preocupante en la capital peruana. Moreno reconoció que uno de los principales problemas ha sido la disponibilidad de productos en el mercado. Según sus palabras, en años anteriores, el proceso de convocatoria para proveedores comenzaba en octubre, pero este año se retrasó en busca de una mejor manera de garantizar las raciones. Sin embargo, la escasez persiste. La directora de Kiawawoma señaló que la distribución de raciones en años anteriores incluía productos lácteos que actualmente no están disponibles en el mercado. Esta situación complica aún más el panorama y deja a miles de niños sin la adecuada alimentación que necesitan para desarrollarse y aprender correctamente. Ante este panorama, la preocupación crece entre la comunidad educativa y los padres de familia. La alimentación adecuada es fundamental para el desarrollo físico y cognitivo de los niños, y la falta de desayunos escolares podría tener repercusiones a largo plazo en su salud y rendimiento académico. Esperamos que las autoridades pertinentes tomen medidas urgentes para solucionar esta situación y garantizar que todos los niños en Lima reciban los desayunos escolares que tanto necesitan. El próximo 8 de abril ha sido señalado como la fecha en que el 100% de los estudiantes obtendrán sus alimentos, según las declaraciones de la directora de Kali Barma. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Recientemente, se han dado a conocer nuevos detalles sobre los desayunos escolares que se ofrecerían a los estudiantes. Inicialmente, el programa estatal anunció que estos incluirían huevo cocido, panes elaborados con harina fortificada y bebidas a base de avena y quinoa. Sin embargo, a 10 días de iniciado el año escolar, esta propuesta ha sufrido modificaciones. Según Mónica Moreno, directora de Alibarma, el próximo 8 de abril el 100% de los estudiantes recibirá su desayuno. Esto representa una esperanza para miles de familias que han estado preocupadas por la falta de alimentación de sus hijos. Además, Moreno señaló que se ha tomado la decisión de rescindir el contrato con algunos proveedores por incumplimiento del servicio. Esta medida busca garantizar la eficacia y calidad de los alimentos proporcionados a los estudiantes. Tras la difusión de esta noticia, el programa estatal emitió un comunicado en el que asegura la calidad e inocuidad del servicio alimentario escolar que brinda a 4,1 millones de niños y niñas en 65,000 instituciones educativas en todo el Perú. En el comunicado, se solicitó comprensión a los padres de familia, ya que se han iniciado las convocatorias para nuevos proveedores. Esto significa que el programa está tomando medidas para garantizar que los desayunos escolares lleguen a todos los niños de manera oportuna y con la calidad necesaria. Es importante destacar que Alibarma juega un papel fundamental en la alimentación de los niños y niñas en Perú. Con 4,1 millones de beneficiarios en todo el país, es crucial que el programa funcione de manera eficiente y efectiva para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Como sociedad, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que los programas como Alibarma cuenten con los recursos necesarios para cumplir con su misión. La alimentación adecuada es un derecho fundamental de todos los niños y niñas, y debemos trabajar juntos para asegurar que este derecho se cumpla en todo momento. Continuaremos monitoreando de cerca la situación de los desayunos escolares en Lima y en todo el país. Manténganse atentos a nuestro canal para recibir actualizaciones sobre este importante tema y para conocer cómo podemos contribuir a mejorar la vida de nuestros niños y niñas a través de una alimentación adecuada. Si te gustó el video, no olvides dar like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios. Gracias.